Biochips de Lima, Perú, por primera vez aquí en Urubamba. Así, así. Sí. Con sentimiento y con cariño, te saludan los Biochips, Biochips. Y queremos llegar con el saludo musicalísimo. Luego Biochips para Urubamba, con sentimiento y con cariño, con cariño, con cariño, oye, quito un mar, yo. Eso, eso, eso. Biochips. Y con esta canción, saludamos a toditito el Cusco, enterito, en especial, para la gente de Urubamba, que se está vacilando cualquier candidato ahí. Con sabor, con sabor. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! ¿Qué tal recuerdo de la larga oración de los Chipi del Perú, La Isla Encantada? En la voz original, el guabeo del señor Nilo Segura y la primera guitarra de Alberto Tito Mauri. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve!